¿Trabajar en algún proyecto que tú siempre hayas querido y que no se haya podido dar? Ay, sí, que me duele un Oscar. No, pues sí, claro, siempre tienes que soñar. Cuando dejas de soñar es que ya estás muerto. Entonces sí, siempre tienes así como proyectos, como sueños que cumplir y cosas que realizar. Siempre es una meta y yo creo que nunca te... Los actores nunca sentimos que estamos satisfechos. Siempre creemos más y siempre decimos, no, lo que hice no estuvo bien, creo que puedo ser mejor. Eso es bien, ¿no? Hay que superarse siempre. No es un rato contra los otros artistas, sino contigo mismo, que sea el mejor. Muchas gracias.